No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a como de lugar Y llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses tú Seguiremos justo siempre tú y yo De esta cuarta temporada No sé Voy a decir Porque para Netflix es quinta De esta cuarta temporada Y vamos a continuar Ya se quedó la semana pasada Que el señor Arthur Regresó de la vida Y vamos a ver que rayos continúa ¿Vale? Luego Vamos a darle Me da reza como banda Estaba todo Ok Ok Ah, debe salir al volumen ¿Vale? 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 Tome ¿Vale? 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 ¿Qué pasa ya? ¿Qué? ¿Quién hizo el ataúd de la oscuridad eterna? ¿Qué debió hacer? No lo entendí, no lo entendí, no lo entendí. Ah, no manches. Para el nacimiento del rey de mod, trasó intencionalmente la magia de detener el tiempo. Lo querale. Ahora, por último, el rey de Merirdas sobre la muerte de la película y la interpretación de los corazones del alma, era la cuestión de los corazones quebra, que se ve la cabeza que se voló el amor del truco. ¿Alguna cosa de un mundo con la vida de los corazones? Excelente haberlo conocido, es como recorxado, y es una una historia de los corazones que brancó. No, no me has dicho nada. ¡No me sé, no me! ¡No me sé! No... ...es decir, que tiene que poder 40 años. La rueda es un poder mágico explosivo? Todos los esperemos de los espolvázanos. Carles, mi visita, es muy importante. Tienes que probar a mi lado, Zalosamente, no a mí que por ti... ¿Pero te harías de Zebrado el Erizabes? Meliodas, tu objetivo es solo solo una sola cosa. Tu лучas atrasadas de la lluvia enterrada en odioca la sondan. No, 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 no. ¿Qué es eso? No es un maldito del desgraciado. No es por qué existir o no tan claro que no me importa. El desgraciado es realmente el desgraciado. ¿Vas a ver ustedes ya se han visto que ya se han visto? ¿Se han visto que ya se han visto que ya se han visto? ¿Quién es otra de las hermanas? ¿Quién es otra de la hermana? ¿Quién es otra de vosotras? ¿No lo hay más? ¿Quién es dos? No, resistente. ¿Eres Raúl? ¿Qué tal ahora? ¿Los tu mamés? ¿Que te dice este padre? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El agua es una forma de poder no tener un poder de una forma de fuerza. Eso es, no es como un color de la luz de la luz de la luz de los dos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está dentro de Artur? ¿Está dentro de mi? ¿Esto es un gran chico de Margot? No hay nada de tiempo, pero... ¿Esto es que Arthur ha utilizado ese maldito maldito? ¿Yo? ¡Marie! ¡Vamos a volver a hacer a Arthur! ¡Esto es un maldito! ¡Esto es un maldito! ¡Esto es un maldito! ¡Esto es! ¡Esto es un maldito! ¡Esto es un maldito! ¡Archis fue el maldito! ¡Ah! ¡Pobre Arturo! ¡Esto es un maldito! ¡Hasta que hazlo! ¡Mierda abursos! Todos los siete salvos son mi amor Yo no agradezco a alguien de tratar el peligro de aquí. Gracias por ver el video. Pero, en el momento de verlo, me parece que me quedó tan desesperado en mi corazón. ¡Van, chau! ¿Qué es lo que hace antes? ¡No! ¡No, no! En ese momento, cuando encontré Marlin con ella, me dijo que me ayudó a dar el camino. Entonces, ¡es un hombre que no es posible! ¡Vamos a crear un mundo de todo que quiero guardar! No, no, no. ¿Realmente despertas? Ay, canta Estoy feliz ¿Quién es ese gato? ¿No dejes que se acerque a Arthur? Deben matarlo Puede ser una parte del caos ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¿Qué desafío al caos? ¡Cat Paluk! ¡Cat Paluk! ¡Cat Paluk! ¡Ban! ¡Eso es un periódico! ¡Para que ve! ¡Mereodas! ¡Ban! ¡Para que ve! 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 ¡No! ¡Argada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Por supuesto que la gente ya no había dicho que no era el que la gente estaba basada! ¡ wysusenta el espacio para dejar que se state, ¡esitto! ¡Pero que la gente que se ha convertido en esos dos ojos! ¡No se puede desaparecer este espacio para finalizar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Díganme en los comentarios qué tal les fue pareciendo estos capítulos y qué le ven al futuro. Y bueno, espero que se hayan pasado muy bien. Nos vemos en la próxima. ¡Sale!